Evitar atropellos, optimizar el transporte público y ayudar a encontrar aparcamientos son las utilidades en materia de seguridad vial y circulación que en Roma le han encontrado al sensor IMX500 creado por Sony. Se trata de un dispositivo que no registra imágenes pero que funciona mediante inteligencia artificial y que será testado por primera vez en la capital italiana tras ser acoplado a un semáforo, un sensor fotográfico que puede interpretar lo que tiene delante y que está capacitado para tomar decisiones por sí mismo. Aquellos que quieran beneficiarse de la gestión inteligente de IMX500 deberán bajarse una aplicación a través de la que los conductores serán avisados del número y localización de las plazas libres para estacionar sus vehículos. Además de tener efectos positivos en la movilidad, la acción del sensor fotográfico permitirá reducir la contaminación de Roma, que al igual que otras ciudades europeas, tiene un protocolo con el que prohíbe en determinadas jornadas de alta polución la circulación de los vehículos más antiguos. En un segundo eje de acción, este dispositivo será capaz de optimizar la capacidad y aumento del uso de la red de autobuses de la ciudad romana mediante la puesta en marcha de paradas inteligentes. De este modo, el sistema hará un recuento de las personas que suben y bajan de cada vehículo y también identificará cualquier sobrecarga. La tercera aplicación tendrá efectos sobre los pasos de peatones, avisará a los conductores de la presencia de viandantes mediante la utilización de una iluminación inteligente en la calzada que los hará más visibles y que tiene como objetivo reducir los atropellos.